A subir al escenario Y para acabar, un encuentro histórico Cuando Lula encontró a Lula ¿Se llama Lula? ¡Se llama Lula! ¡Qué emoción! Va a hablar con Lula, el pollonero que viene Noe, ¿has visto a los realizadores? Está más llena esta edición Oye, lo de Manu Chao, que no lo quiere hacer ¿Por qué? Dice que no le hace gracia lo de irse a pedir una hipoteca contigo Qué tiqui-miqui, ¿no? Ya Me llaman el desaparecido Cuando llega ya te ha ido Qué horas son mi corazón Buenas Oye, ¿habéis montado lo mío de esta semana? No, tío, estamos con el homenaje ¿Qué homenaje? La sección que nos inventamos la semana pasada Le estamos dando la vuelta ¿Sabéis que a mí no me hace gracia? Pero es que esta la tenemos, Jordi Un trocito No está montado, ¿no? Todavía Bueno, falta nada Tres cositas Pues no, pero hay más tiempo No perdéis más tiempo Tío, pero que esta sección tiene futuro Yo creo que no Yo creo que no Hazme caso Hacedme caso Hacedme caso Que siempre estamos con los famosos Si no es cuestión de famosos anónimos Es cuestión de que este tío parece un actor ¿Cómo quieres que sea un actor? Coño, pues un actor Un actor de estos de agencia Que van para hacer de figurante y tal Y lo habéis puesto Le habéis dado un guión Y os hace esto Un tío cantando la marsellesa en un Mercedes Que no me lo creo Pero Jordi, es que este hombre es así Me parece un actor, de verdad Hacemos otro La semana que viene Hacéis otro, ¿vale? Ya lo haremos Bueno Venga Acabadme eso Sí, sí No lo pongáis, ¿eh? No, no No lo ponemos Dale, dale Homenajes La historia de un gran marqués sin castillo Y su pequeño coche americano Hola Soy Pierre Costá He nacido en Camprodón Soy marqués de la Miranda Mi vida es una vida de culebrón Sí, señor ¿Cómo es la vida de un marqués como yo? Pues simple Esto es un buen servicio La simplicidad no tiene precio Saberte vestir Saber conversar con la gente Limpiar el coche cada día Y ser generoso con todo el mundo Limpiar el coche cada día Cada día lo hago Tengo horror de salir Con el coche sucio No sé Hay cosas que no tienen precio Y esto no tiene precio Mi velocidad preferida Es 80, 90 kilómetros a la hora Cuando voy en coche Me gusta tener la música a tope Hoy Las mujeres he estado loco por las mujeres Pero después de la una a la otra Señorita Usted es muy bonita Vuelvo se sucio al coche a ver moi Y la señorita me diría Me lo pensaré Y yo me voy y digo Esto está hecho para mañana He tenido 27 Una pues que era campeona olímpica De 400 metros Era un monumento Estaba con un tren Que bella señorina Bienvenidos a casa Esta casita es mía Yo soy marqués Y no tengo castillo Y me quedo con mi pequeño coche americano aquí Y poniendo gasolina Y ya está Yo hace unos Un año y medio Que sirví Para hacer culebrones Tenía Una mujer Nicole Mi vida es una vida de culebrón Y esto el mundo no lo tiene Y esto Es eso yo Y a vivir Que son cuatro días Entrevista en profundidad con La oreja de Van Gogh Hoy en entrevistas en profundidad Nos visita la oreja de Van Gogh Normalmente en vuestras entrevistas Hablan Xavi, Leire, Pablo y Álvaro Aritz ¿Podrías decir algo de una puta vez? Hasta aquí Entrevista en profundidad con La oreja de Van Gogh Es que lo he visto tan puesto Que he dicho Vamos a ambientar un poco el momento Está muy bien oír cantar a una persona y al Barça Es bonito Oiga, ahora que habla de fútbol Un poquito Por la victoria de la selección española en la Eurocopa Nos alegró Un poquito No vio el partido ¿No vio el partido? No, porque me estaba ocupado en cosas importantes Y no, no, no vio el partido Es verdad que España jugó muy bien Y por lo tanto, pues sí, ganó No siempre quien gana se lo merece Pero creo que en este caso se lo mereció Yo no soy anti-español Lo que no soy es español Don José Luis, le pongo otra canción A ver si le gusta más Que me ha dicho mi padre Que le gusta bombarle ¿Y a usted? Sí señor Sí Está bien ¿Algún porrito de vez en cuando? No, no Nunca No, prefiero un buen coibas Me dejo de canciones y le pongo la radio El día 18 El día 18 Pues seguiremos informando Es muy importante Federico Que lo convocan todos los sindicatos Al final apareció ¿Sabe usted que es la primera vez que llegó la miso a esa? No me lo creo Pues puede usted creerse No me lo creo Pues solo lo ha dicho Hasta por morbo Don José Luis Hasta por morbo ¿Usted se la ha puesto alguna vez? Esta sí que es la primera vez Cuando hablábamos de la primera vez Siempre que he oído la misora a esta Siempre que la he oído Siempre Por favor La he oído No, esto es el follonodo De esto se encarga este señor Yo le compro ¿Qué lleva? Dos crines para comer a mis niños, por favor ¿Lleva suelto? ¿Es el Luis? No, no llevo nunca nada encima Cámara, ¿llevas algo suelto? Dame, dame Un euro, por favor ¿Un euro? Un euro, cariño ¿Y usted, Luis? ¿Lo conoce? Sí ¿Qué ha, señora? Mucho gusto en conocerte ¿Cómo estamos? Es gusto mío, cariño Y lo veo mucho por la televisión Ahora sale menos Ahora sí Tienes que salir más, guapo ¿Tú eres de las que ve el futuro? Sí ¿Y qué? ¿Cómo nos ve? Yo lo veo estupendamente Así Lo veo con mucho amor Lo veo con mucho cariño Lo veo muy perfectamente Un hombre con mucha salud Un hombre especial para la gente Que ama a la gente Usted será un buen patearca Caramba, muy bien De la gente Pues muchas gracias, señora Es usted muy amable No le acabo de entender el discurso Pero bueno, todo bueno, ¿no? Todo bueno Y el señor lo va a ayudar en todo Y que se quede a los clínicos Y los puede devolver a la silla Sí, claro Se los doy, ¿cómo yo? Claro que sí Le doy el tuyo Venga, pues ahora es el mío Muy bien Le devuelvo el clínicos Que se lo da a él, ¿eh? Muy bien Que no ha dado ni un duro Que tenga éxito en mucho En todo lo del mundo Y usted también, señora Gracias Bueno, si tiene éxito Igual se independiza a Cataluña Ahí le hace gracia Claro que sí No se ha jodido Pues no Me dejo por aquí Pues por Dios Estos individuos son adolescentes Y según el tópico No están interesados En los temas de los adultos Pero... ¿Y los adultos? ¿Estamos interesados En los temas adolescentes? Vamos a comprobarlo Vamos a someter a un adulto Al... ¡Test Super Post! Hola, Kike Bienvenido al Super Test ¿Estás preparado Para responder A unas super preguntas? No Guay Pues vamos allá ¿Qué tipo de beso Crees que va mejor Con tu personalidad? Entiendo esa jerga Pero claro Tenéis que tener en cuenta Que digamos Yo soy de la época En la que Napoleón Bonaparte Entró en España O sea que... Estás en la cafetería del Insti Y entra la chica de tus sueños Va hacia ti Pero acabas de recordar Que tienes un grano en la nariz ¿Cómo reaccionas? Yo la verdad Es que la nariz Con grano o sin grano Es perfectamente perceptible Yo soy alguien Con una nariz delante Con mi nariz Es bastante Estás con la peña Y con la chica Que te mola Y tu tripa Empieza a hacer soniditos raros ¿Qué haces? Lo de la tripita Me supera Y prefiero la... En fin La... El suicidio asistido Estás en la playa Y después de bañarte Se te queda el pelo Hecho un desastre total ¿Qué haces con tu melena? Melena, melena Ah, sí, sí, sí Melena, melena Ahora, desde luego Esto sí que ya no me lo esperaba En el viaje de fin de curso Conoces a alguien Con el que no te importaría Tener un rayete pasajero Pero tú ya tienes pareja ¿Qué haces? Basta, basta, basta No puedo más Me he quitado No sé cuántos años de encima Me he puesto Incluso contento Con la melenita Que se me adjudicaba Oye, mira Yo lo siento mucho Pero la santa inquisición Era bastante más amable Que vosotros Muy bien, Quique Has estado mega enrollado Gracias al SuperTest Hemos descubierto Que eres un chico Super legal Y mega sensible ¡Felicidades! A vosotros Adiós y a vos Pasaremos la tele